DJ Murciano, in session. Y tú estás bien dura, no me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travenzura, que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura, no me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo. No hay un detalle que a mí se me cape de tu cuerpo. Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginándome el momento, el lugar. Perdóname si te molesto o si te sueno muy directo. Yo soy así, yo siempre digo lo que siento. Pero presiento y eso va a suceder. Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer. Es más, lo que me pidas te lo voy a dar. Y si te pido no digas que no. Vamos a olvidarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te dije, déjate llevar. Una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieres hacer travenzura, que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travenzura, que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. No me puedo contener. Mami, ¿qué es lo que está pasando? Tú no me estás mirando. Lo que tú estás haciendo es lentamente provocando. Ya deja de fingir. Y ven aquí. Un par de cosas que te quiero decir. Eres la dueña de la vista. Una modelo de revista. Tranquila, mi niña. No hace falta que me insista. Cuando mañana empieza a amanecer. Si yo vamos a dejar que la pasión nos lleve más. Lo que me pidas te lo voy a dar. Y si te pido no digas que no. Vamos a mirarnos del teléfono. ¿A dónde llego? Tú dímelo. Lo que yo te haga no vas a olvidar. Como te dije, déjate llevar. Una aventura te voy a dar. Dime si conmigo quieres hacer travenzura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. Dime si conmigo quieres hacer travenzura. Que se ha vuelto una locura. Y tú estás bien dura. No me puedo contener. No me puedo contener. Directamente. No me puedo contener. Desde la fábrica de pagos. Para todo el mundo. Contener. Y me hice caer. Miki-chan. Miki-miki-miki-chan. Para el canal. Del remix. Del mi buen. La industria. Hola, bebé. Ya que contigo no sirve la labia. Y te crees muy sabia. Pero vas a caer. Te lo digo mujer. Yo sé que acabo de conocerte. Y es muy rápido pa' tenerte. Yo lo que quiero es complacerte. Tú tranquila, déjate llevar.